Y ahora seguimos hablando de deportes con el informe de nuestro compañero Luis López. Los rojos del Municipal perdieron por la misma diferencia frente al Real Star Lake de la Mayor League Soccer, el inicio del Grupo G en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el encuentro realizado en el Estadio Nacional Mateo Flores que tuvo una pobre asistencia de público. Apenas a los dos minutos un error incivo permitió a Joao Plata anotar el único gol, mientras la única opción clara del primer tiempo para Municipal llegó al minuto 41 en un tiro libre cobrado por Carlos Ruiz y que el portero Nick Rimando apenas desvió. En el segundo tiempo a los dos minutos la polémica en una clara mano de Demar Phillips que el árbitro central lo consideró como penal, mientras al 64 Pablo César Mota tuvo una estupenda intervención al atajar un disparo de Sebastián Jaime en esa misma jugada de Luis López y la propia línea de gol sacó el balón ante el disparo de Plata. La jugada más clara de gol en el segundo tiempo para Municipal llegó al 77 en un centro por derecha de Cristian Jiménez que Godley falló y Ruiz envió a las manos del portero Rimando. Al final el marcador no tuvo más movimiento y los rojos fallaron en su intento por lograr la única plaza para avanzar a la siguiente ronda en la CONCACAF tomando en cuenta que los partidos de local son fundamentales en estas series internacionales. Este miércoles se conocerá el nuevo campeón de América luego que River Plate y Tigres de México definan el partido de vuelta de la gran final de la Copa Libertadores y que se realizará en el Estadio Monumental en Tierras Argentinas. En el juego de ida realizado en Monterrey ambos conjuntos empataron sin goles por lo que este partido será histórico para los mexicanos que buscan convertirse en el primer equipo de su país en ganar este trofeo mientras River lleva una sequía de 19 años de no ganar este certamen. River no podrá contar con Gabriel Mercado por acumulación de tarjetas además Tabaré Biudés y Rodrigo Mora por lesión. Tigres por su parte no podrá contar con Hugo Ayala quien fue operado por una fractura de tobillo. El cuadro argentino jugará su quinta final de Libertadores de las cuales ha ganado 1986 y 1996. La perdió 1966 y 1976. Para los clubes mexicanos esta será la tercera final. Cruz Azul perdió en el 2001 frente a Boca Juniors y Chivas de Guadalajara falló en el 2010 frente al Inter de Brasil. En cuanto a los enfrentamientos entre River y Tigres solo registran empates 1-1 y 2-2 en la fase de grupos y en último sin goles hace ocho días en tierras mexicanas. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. En información de cierre, el Ministerio Público busca enviar a juicio a 21 acusados por 17 asesinatos de pilotos de buses. La investigación detalla que ellos cobraban entre 500 y 1.000 quetzales semanales como extorsión. Verónica, ahora antes nos tiene la información al cierre. Adelante, compañera. Así es, la audiencia de fase intermedia inició con un fuerte contingente de seguridad, esto derivado de una amenaza. El jurado, un décimo de instancia penal, escuchó la acusación del Ministerio Público en el que le atribuye a 21 sindicados, entre ellos tres mujeres, de integrar la clica parking Mara Salvatrucha. Cabe resaltar que el Ministerio Público contabiliza 17 asesinatos de pilotos, esto por el pago de extorsión. Esta clica, como ellos se autodenominan, tiene su punto de operaciones en las zonas 1 y 6 de la ciudad de Guatemala. Misma que ha integrado aproximadamente desde por lo menos el mes de junio del año 2014 hasta el 10 de marzo del año 2015, ocupando dentro de dicha organización el rango de paro y o colaborador. Siendo sus funciones, la de vigilar y establecer que no exista presencia policial al momento de llevar a cabo hechos delictivos con otros integrantes de la organización. Asimismo, ser sacador de integrantes de esta organización criminal cuando dan muerte a alguna persona. Por lo que el día 24 de julio del año 2014, a las 10 horas con 50 minutos aproximadamente, usted, Cristian Malaquías Carballo Quijano, realizó varios disparos con arma de fuego en contra de la integridad física de la señora Ana Escalante Pérez en la quinta calle, esquina del inmueble con el número 15-13, zona 1 del departamento y municipio de Guatemala, dándose a la fuga del lugar a bordo de una bicicleta que era conducida por el señor Brian Estuardo Quiroba Castro, alias El Lunático. Cabe resaltar que entre los acusados se encuentra Herbert Zawik, señado de protagonizar un ataque armado recientemente en torre de tribunales. La fiscalía detalló que cobraban entre 500 y 1.000 quetzales semanales. En esta audiencia, el juez deberá definir si deben afrontar debate oral y público. Por una guay mala en paz, Verónica Borantes y Juan Carlos Pérez. Gracias Verónica y con esta información nosotros concluimos esta emisión. Quédese en la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!